Es el yerno y jefe de seguridad de los joyeros Tous, Luis Corominas, en imágenes de archivo. A partir de hoy, un jurado popular lo juzgará en la Audiencia de Barcelona por tirotear a dos presuntos atracadores desarmados cuando trataban de asaltar el chalet del matrimonio de joyeros, uno de los cuales murió. Por ello, el fiscal pedirá una condena de 11 años de prisión y la defensa, la absolución. Este juicio se celebra cuatro años y medio después del suceso, ocurrido en medio de una oleada de asaltos violentos a viviendas que mantuvo en vilo a las urbanizaciones de Cataluña. Ahora, durante la vista oral, se planteará el debate sobre los límites de la defensa propia ante un jurado popular.